¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Hay capas, ¿eh? Sí Se mueve el agua por abajo, ¡qué guay! Lleva la capa, ¿eh? Es que no puedo ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! Te vas a cortar ¡Ay! ¿Lo ves? ¡Ostras, macho! ¡Mira la cama de hielo! ¡Se mueve! ¡Madre mía! Se mantiene ¿Está ahí? Se rompe ¡Grabando, eh! ¡Yuu! Estoy grabando ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Sí!